Se está trabajando bastante bien, con una muy buena respuesta que es lo que esperábamos, pero por ahí superó un poco la expectativa, el comercio apoyó numerosamente y también logramos el interés en público en general que tiene un bono más barato de 500 pesos y el mismo colegio que también hizo un esfuerzo a través de los alumnos, un bono de 250. Así que hemos hecho una recaudación que seguramente nos va a permitir hacer alguna otra cosita extra, digamos, como teníamos pensado, ver qué podemos hacer con respecto al gimnasio que había, que se lo voltó el tornado a ver si podemos hacer algún aporte al respecto. Bueno, Alberto, también hay un bono extra también para los comercios. ¿Cómo respondió el comercio de Villa Rosario respecto a esto? Nosotros fue fabuloso como respondió porque nos encontramos con algo que nos imaginamos que podía ser, pero no sé, no encontramos a nadie en Villa que no esté de acuerdo con un homenaje al hermano Pablo. Pero es como que tiene un reconocimiento total. No hay nadie que tenga problemas con el hermano Pablo, aparentemente. Tal es así que fíjate vos que para la cena, si Dios quiere, el padre Carlos Viajiola de Pihué. Él es el párroco de Pihué y ha sido alumno acá en el Colegio San José en el año 62. Fue alumno de Pablo, justamente. Bueno, ahora es párroco y él vive cerca de donde era la familia de Pablo. Así que anda atrás de conseguir algún familiar que nos venga y nos acompañe el día de la inauguración de la escultura. ¿Ha cubierto las expectativas de aquella idea de las primeras reuniones, que hasta parecía loca la idea del homenaje? ¿Por qué? ¿Hoy es una realidad? ¿Los ha sorprendido a ustedes? Sí, sí, sí. Yo te digo, sinceramente, al principio pensé que era una locura de Rubiolo que tenía esta idea. Y no, no, estaba muy entusiasmado. Y fue una gran idea porque logró que se uniera todo un grupo que hacía años no nos veíamos muchos de nosotros, ¿viste? Y somos 39 y ahora te diría que estamos participando casi a diario, diciéndonos macanitas por los grupos y esas cosas, ¿viste? Lo que ayuda a la tecnología, ¿no? Lo que ayuda a la tecnología, increíble. Bueno, y se formó nuevamente un grupo muy sólido. Y bueno, estamos yendo bastante bien. Así que también te quería anunciar que el día ese de la inauguración puede estar presente la máxima autoridad de la Salle, que está en Buenos Aires. Es el director de lo que es la Salle para Argentina y Paraguay. Seguramente nos prometió que de no tener algún impedimento va a estar presente. Así que va a ser un evento realmente muy interesante porque atrás de esto, ¿viste? No tenemos ni intereses ni políticos, ni religiosos, ni económicos. Es un homenaje, es un sentimiento y nada más. Bueno, Don Aguña se está armando lo que es una cena en la cual también toda la comunidad de Villa Rosario está siendo invitada. Bueno, coméntenos cuándo va a ser, en qué lugar. Bueno, así va a ser, va a ser el 19 de marzo, el día de la inauguración de la escultura y a las 21 horas en el Polideportivo. Bueno, aquellas personas que quieran adquirir la tarjeta, ¿cómo tienen que hacer? Sí, aquellas personas que quieran adquirir la tarjeta pueden hacerlo, cuesta alrededor de 2.000 pesos, va a costar. No tenemos bien todavía la cifra debido a los desajustes económicos que se pueden producir. Bueno, se puede pagar en tres veces a través de la cooperativa Luz, que gentilmente nos ha cedido ese permiso, digamos, para poder, que ahí se puedan pagar las tarjetas. Bueno, ustedes ya lo vienen promocionando a esto, ¿cuál es la respuesta de la gente? ¿Hay interés en participar? Muy buena respuesta de la gente, no solo de acá de Villa Rosario, sino de localidades vecinas, Rincón, Cotazacate, Luque. Si tenemos que hablar de exalumnos, hay por todos lados, ¿no? Ni hablar, ni hablar, están por todos lados. Desparamos en la provincia y en la República Argentina, exalumnos del Colegio San José de la Salle, de nuestra querida Villa Rosario. Bueno, ahí recién Alberto decía, la máxima autoridad de la Salle, que podría estar en Villa Rosario, ¿va a haber otras invitaciones especiales a lo que va a ser el evento, a la cena? Sí, sí, hay otras autoridades, por supuesto, que van a estar presentes, pero especialmente lo que esperamos es la máxima autoridad de todos los colegios, el director general, digamos, de todos los colegios de Argentina, como dijo Alberto, y de Paraguay. Y los docentes, sin duda, que también van a estar presentes. Así que los docentes, sí, que han sido alumnos, que han sido profesores, alumnos también algunos, maestros, que ya muchos ya están jubilados. Y, bueno, esperamos videos que puedan hacer auto presencia también en la cena. Bueno, vamos a charlar también con don Roboviolo, en este caso, para que, bueno, nos cuente sobre esta idea, ¿no?, de buscar un artista aquí en la ciudad de Villa Rosario, una estatua, hermano Pablo, ¿cuánto significado para la ciudad? Bueno, ¿quién conoció al hermano Pablo? La verdad es que conoció una persona muy especial, yo creo que fue un elegido de Dios. Y, bueno, y los tocó, tuvimos la suerte de conocerlo, de convivir con él durante todo el colegio primario, hasta séptimo grado. Y, bueno, esto es como devolverle algo a él, tanto el amor y el cariño que él los dio durante ese proceso que tuvimos en el colegio San José de la Salle, a donde nuevamente, digamos, una forma de decir, él vuelve a su colegio, a su hogar, a todo eso, desde cuando él, o sea, toda la vida del que lo conocimos a él, lo conocimos ahí en el colegio de los hermanos. Bueno, en estos días han estado trabajando en un video, en el cual, bueno, lo vamos a compartir en un ratito nada más. Sí, sí, hemos compartido un video, a donde, bueno, decimos, contamos un poco de la historia, contamos eso a través también del chico, el escultor Bacidelo Horto, que la verdad que hay que felicitarlo por la gran obra y que ha hecho sobre el hermano Pablo, es una escultura a tamaño natural, más o menos que mide metro noventa aproximadamente, y bueno, es como agradecer algo de tanto el amor y el cariño que él los entregó a nosotros, porque quien lo conoce, el hermano Pablo, el hermano Pablo es como que vino a cambiar, digamos, todo su bondad, todo su amor, su cariño, por el dolor de toda la gente. O sea, él entregaba todo eso a cambio del dolor de toda la gente, porque era una persona que él se preocupaba por todo el mundo, por los enfermos, por los abuelos de la Vicentina, por los enfermos en el hospital, ir a los velorios, ir a visitar a gente que estaba enferma, darle ese aliento, ese ánimo, de hablarle de Dios y de la Virgen y de la religión y de la fe que había que tener y todas esas cosas. Entonces, es como que nosotros, aparte de ser nuestro, que fue nuestro maestro, lo conocimos como hermano, y pienso que muchos lo conocieron como el último pastor que pasó por Villa Rosario. Hermano Pablo, querido amigo, hoy tus alumnos unidos están. Gratos recuerdos y bella infancia, tus enseñanzas no morirán. Gratos recuerdos y bella infancia, tus enseñanzas no morirán. La pajarera y el alto pino jardín hermoso a mi bandera con el santo Cristo dentro del pecho. Bueno, sobre este proyecto de la idea de la escultura del hermano Pablo fue una idea que yo hacía tiempo que la tenía, se los comenté a mis amigos, a mis compañeros de colegio, y bueno, y todos estuvieron totalmente de acuerdo y lo buscamos a Bachi para que hiciera la escultura. Y bueno, los pusimos totalmente de acuerdo y empezamos a hacer todo este trabajo, en el cual la promoción 72 estuvo totalmente de acuerdo con todo esto. Esta escultura, si bien es un homenaje personalizado en el hermano Pablo, representa algo más para el grupo, que es la expresión de un sentimiento, de reconocimiento a que toda la comunidad, las hallanas, educadores de aquella época, que eran maestros, hermanos, las hallanos que nos acompañaron, y muy fundamentalmente el reconocimiento que queremos hacer hacia esa gran institución, las hallanas, que es el Colegio San José, que nos permitió poder expresarnos de esta forma y reencontrarnos. Bueno, nos resta hacer un sincero agradecimiento a dos importantes instituciones que nos han acompañado en forma permanente y que ha sido de gran ayuda, como ha sido el municipio, con toda su gente, señor Intendente y sus secretarios, que han colaborado abiertamente con este proyecto, y desde luego, el gran esfuerzo que hizo la cooperativa y que está haciendo, y que nos está acompañando en forma permanente, un sincero agradecimiento a su presidente, Don Rivata.